Claro que sí, aquí el mecánico Sánchez nuevamente desde Phoenix, Arizona transmitiendo aquí, arreglando otro problema para una Ford Ranger 2003 4.0 el motor, pues el cliente me llamó de que pues demora para prender ahorita desconecté una de las mangueras, pero déjame la conectamos para atrás una de estas mangueras, prácticamente aquí está todo el problema ya lo descubrí, pero la camioneta nada más demora para prender y ya limpie el este que regula el aire, limpie todo esto de acá porque hay mucho aceite y desconecté una manguera de acá, una manguera que entra el antifriz y al desconectarlo descubrí que tiene muchísimo aceite de transmisión por lo cual ya miré por este lado de que el radiador, las dos líneas están dañadas y ya está dañado el radiador, prácticamente toda el agua del radiador está llena de aceite de transmisión como lo podrán ver ahí hay que cambiar nuevo radiador y hay que hacerle un mini flash o un flash completo a esto para que trabaje al 100 la camioneta anda trabajando bien, no trae ningún código prendido pero demora para prender, este es el motivo, ok? pues se despide desde Phoenix Arizona al mecánico Sánchez aquí transmitiendo este trabajito sencillo y no difícil de hacer hay que cambiar otro nuevo radiador ya que este ya está dañado, ya se dañó internamente por las dos líneas de la transmisión que se encuentran de este lado, acá se encuentra una y por la parte de abajo se encuentra la otra ok ya, sistema dañado, ahí nuevamente les vuelvo a mostrar ahí le aplasto ahí y ahí sale todo todo, todo el sistema ya lleno de aceite de transmisión todo lo del agua, del antipris mecánico Sánchez, transmitiendo en vivo desde Phoenix Arizona saludos a la banda, a los colegas por ahí espero este video les funcione y ahorita les voy a mostrar qué es lo que hace déjenme paro tantito el video y conecto la manguera y vamos a ver lo que hace claro que sí, aquí sigo grabando ya se me acabó el flash, pero a ver quiero que vean esto, cómo va a estarear la camioneta ahí prendió al llavazo, verdad? ahí prendió a la primera la vuelvo a apagar y vuelve a prender al llavazo pero la camioneta nada más estareaba como unas 5 veces, 6 veces hasta que ya prendía el detalle está de que ahora, pues ya descubrí cuál es el problema ahí del radiador ya prende al llavazo después de que ya le das unas 5 veces verdad? pero si no, antes no prende tienes que estar esperándote un rato a que prenda y ya jala al llavazo ok? hay que cambiar un nuevo radiador y eso sería la solución porque ya eso se daña internamente por las dos líneas de la transmisión así que, pues ahí quedamos sin más ni menos el mecánico Sánchez desde Pines Arizona cambio y fuera